Amigo de Terence Crawford, pelea de Canelo igual más dinero que la revancha de Spence, será difícil de vender eso. El amigo de Terence Crawford, Steven Nelson, dice que Canelo Álvarez es su objetivo, y que la revancha con Errol Spence Jr., si ocurre, tendrá que ser en 147 o nada porque Bat no le debe una pelea en 154. Es un negocio. Intentar venderle una revancha a Errol no será fácil por lo ocurrido en julio pasado. No es así si es difícil de vender. Spence tiene una cláusula de revancha y Crawford no tiene otra opción. Sí, Crawford puede insistir en que la revancha se lleve a cabo en 147 para obtener una ventaja sobre Spence, pero eso no hará que Errol cambie de opinión. Quiere su regreso, y que Crawford fuerce la revancha en 147 no hará que Spence abandone la pelea. Los fanáticos no le darán crédito a Crawford si lo vencen nuevamente porque verán que carece de la confianza necesaria para pelear contra él en 154. Los fanáticos lo verían como un movimiento de poca monta por parte de Crawford si hace que Spence se reduzca a 147. Para asegurarse de que gane la revancha. Nelson dice que la pelea con Canelo significa más dinero y legado para Crawford, y ese es el enfoque ahora. Afirma que Crawford, 40-0, 31-Cos, quiere conseguir esa bolsa contra Canelo. En este punto, la pelea con Canelo no parece probable para Crawford, ya que la estrella mexicana la ve como una pelea sin salida, por lo que Terence tendrá que mirar en una dirección diferente a menos que quiera subir a 168 y trabajar en posición. Como obligatorio peleando contra David Benavides o desafiando al campeón secundario supermediano de la AM. Si Crawford va a esperar a Jermel Charlo, podría estar fuera de acción por un tiempo. Además, si Jermel pierde ante Canelo, tratar de vender una pelea entre él y Crawford sería difícil, ya que él viene de una derrota. Si Nelson cree que sería difícil para Crawford vender una revancha con Spence, espera y vea qué difícil sería hacer eso con Jermel si viene de una derrota por knockout ante Canelo. Los fanáticos no querrán ver a Crawford pelear contra un tipo que Canelo acaba de knockear, ya que eso lo haría parecer como si solo estuviera peleando por dinero de jubilación y no por el deporte. Nelson dijo que si Crawford no puede conseguir la pelea con Canelo, podría subir a 154 para pelear por el título de la OM contra Tim Tzu. Esa es una pelea que posiblemente generaría menos dinero que una pelea entre Crawford y Yaron Ennis. Tzu es popular en Australia, pero no es un nombre muy conocido en Estados Unidos entre los fanáticos ocasionales del boxeo. Si Crawford está dispuesto a luchar contra Tzu, también podría luchar contra Butzenis a menos que haya perdido los nervios y le tenga miedo, lo que mucha gente sospecha que es el caso. Crawford ya ha descartado pelear contra Kisurman, lo cual es una tontería porque es fácilmente la pelea con mayor dinero disponible en 147. Canelo pelea más dinero por Crawford. No lo veo llegando a 154 a menos que sea por más cinturones, dijo el amigo de Crawford, Stephen Nelson, a Marco Baxing. Ahí es donde está el contrato, la revancha con Spence en 147. No le debe nada a Errol Spence. La gente dice, hombre, debería darle a Errol una mejor oportunidad en 154. Oye, son negocios. Es una pérdida de tiempo, la revancha de Spence. Entonces son 147 o nada. Mucha gente dice, ¿por qué Baxing quiere subir a 168 y no a 154? Si sube a 154, entonces solo subirá dos categorías de peso para intentar hacer algo que ya se ha hecho antes, pero nadie ha subido tres categorías de peso para intentar ganar. Entonces, es historia y legado, y es más dinero del que habrá para pelear una revancha con Errol Spence. Será difícil vender eso. Va a ser difícil vender una revancha, ya sea en 147 o 154, dijo Nelson, sin reconocer que Canelo ya ha dicho que no está interesado en pelear con Crawford. Las únicas personas que quieren ver eso son los fans de Errol que esperan que gane esta vez y lo hace un poco amargado. Pero todo el mundo en el mundo del boxeo dice, ni siquiera fue una pelea cerrada. No importa lo agotado que estés, su desempeño no será una gran diferencia. No estarás tan lejos de tu desempeño, dijo Nelson. No arrojan. No arrojan. No a nadie. Gracias por ver el video.